Luego de 10 meses de protesta a la carpa de la resistencia conformada por extrabajadores de la industria del petróleo, por primera vez son llamados a una mesa laboral. En Colombia no hay institución que defienda la salud de los trabajadores. Desafortunadamente eso no solamente pasa aquí en Barranca, sino también en todos los departamentos donde hay exploración, explotación y refinación petrolera, que es lo más difícil. Pero lo difícil es ver que estos trabajadores que han dado su vida para crecer a una empresa como Ecopetrol, empresas contratistas que también están dejando una cantidad de trabajadores votados en este momento y que desafortunadamente esos trabajadores terminan en el abandono total. La cita es este martes en horas de la tarde en el Sena, según comunicación emitida por el Ministerio del Trabajo. Que los trabajadores tengan la recalificación de sus patologías. Que trabajadores que tienen 9, 10, 12 patologías y así los votaron. Entonces queremos que el Ministerio obligue a la ARL, obligue a Ecopetrol, como es la misma ARL-EPS, que por favor le haga la recalificación integral de las patologías. Y tercero, que se obligue a la ARL a que estos trabajadores, en este momento, la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría intervengan a los fuertes de tutela que han fallado en contra de los trabajadores. Estos ex trabajadores reclaman de Ecopetrol e indemnización por sus servicios prestados y por el estado de salud en que se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!